Se acerca el verano y lo que pensás son vacaciones, en realidad no lo son, porque... Jugar fútbol, hidratarse, correr de la sombrilla, quitarte la arena, coquetear, ganarle a tus amigos, broncearte, encender la fogata, soportar la canción del verano, caminar en la arena, surfear, enfiestarte, todo eso es un gran trabajo, pero al final, ¿para qué son las vacaciones? Disfruta del verano hasta cansarte con el kit de verano, llévatelo gratis al recargar 10 dólares, además recibe triple saldo. Movistar, compartida, la vida es más.